Me dejé, mis amigos del barrio por tu amor, y tú me dejaste, y vi, resignado al calvario y al dolor, y tú me engañaste. Traté de olvidarme tus besos, tus caricias, y tu forma de amarme, tu pelo y tu piel, me queda besar a Dios, en la Virgen María, y me esforza de mi vida, esa mala mujer. Voy a pelear a la Virgencita, que le ponga la gurita, que se grita en el amor, voy a pelear, bajando mi dolor, y me enamoré. ¡Ah! 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 Me dejé, mis amigos del barrio por tu amor, y tú me engañaste. Y vi, tú me ensinado al calvario y al dolor, y tú me engañaste. Traté de olvidarme tus besos, tus caricias, y tu forma de amarme, tu pelo y tu piel. ¡Ah! 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 Aplausos, 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 aplausos para Chino.